¡Suscríbete al canal! Y para conducir este programa, queda con ustedes nuestro gran amigo, ¡Rafa Ramírez! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué? A ver, a ver, ¿cómo que santo? ¿Cuál santo? ¿No es la lucha libre? Sí me lo prestó el santo, pero alces también. Señor productor, ponga orden, por favor. Mi querido muñeco. Usted que está en casita también se está echando carrera, ¿verdad? ¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! Bueno, voy a aceptarlo, sí me lo prestó el santo, ¿y qué? ¡El santo ya lo prestó! ¡Pero quiero agradecerles! ¡Esta obra lo tenemos que disfrutar! Quiero agradecerles, esa es la buena vibra, un aplauso para ustedes. Se siente la buena vibra de todo el público presente aquí en el estudio de Televisa Guadalajara. Y por supuesto, ustedes de sus hogares que nos... Dice, mira, te voy a dar un tip, Rafa. Cómprate una papa y te la metes en el calzón. Así, hazme caso. Y ahí voy. Llegué a una tiendita. Llegué a una tiendita.